RCC Noticias de Última Hora Pretenden la renovación de red de agua en comunidades indígenas de Filadelfia. Las autoridades de la ciudad de Filadelfia se abocaron a tratar temas concernientes al mejoramiento de la red de agua para comunidades indígenas de la ciudad. Esto surge como necesidad de seguir garantizando el acceso a la calidad de líquido vital a las familias originarias. En sede, la Municipalidad de Filadelfia llevaron a cabo una reunión interinstitucional que contó con la presencia del licenciado Claudelino Rodas, Intendente Municipal, representante de Redes y Servicios de la Cooperativa Fernandes, de la ERSAN y de las comunidades UGELAVOZ, IVOPENGRENDA y CACIQUE MALLETO. En la ocasión, los representantes de Redes y Servicios de la Cooperativa Fernandes presentaron la propuesta de un sistema de abastecimiento de agua potable para comunidades indígenas urbanas de Filadelfia. El presidente de la ERSAN, abogado Jorge Ojeda, valoró el trabajo coordinado entre las instituciones locales involucradas y las comunidades indígenas en cuanto al tema agua.